Bueno, estamos en el Museo Censífico Nacional, hoy con artistas que nos van a contar un poco el trabajo que han realizado. Una nueva canción que habla de Jesús María. Los presentamos, estamos con Coqui Vilches. Hola Coqui, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Nico? Bien, muy bien. ¿Y está Paola Budiño también? ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo andas, Nico? Todo bien, todo bien. ¿Y Paola Sánchez? ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy bien. Bueno, contento de que me hayan invitado a conocer un poco sobre este trabajo que han realizado. Contame un poquito cómo arrancó esta idea de una canción que hable de la ciudad. Bueno, esto más o menos a mitad de año surgió la idea. De tanto anda por el centro y anda viendo, viste, cuando hacían las danzas ahí en las planas del ferrocarril, viste, la escuela de danza, que me gustó toda esa parte. Y bueno, estaba la idea general, pero no tenía ni los músicos y me faltaba la cantante. O sea, estabas vos solito, contra el mundo, tenías la canción y te faltaba todo. O sea, ni siquiera eso, estaba la idea. Y bueno, llame, llame, llame y hasta que la llame la pago. La inquietud estaba. Claro, claro. La inquietud y las ganas. Las ganas, más que nada. Bien, bien. O sea, estaba la musa, que es Jesús María, y faltaba, bueno, la artista, como... ¿Qué pensaste cuando vino Coqui? ¿Ustedes se conocían antes? Sí, habíamos trabajado en... Sí, como un año. Sí, un año, un año y algo. Bien, bien, bien. Sí. Cuando te propuso la idea... Le dije que sí, y nomás al toque. Ay, no, yo estoy... No, no, yo para... Me encanta trabajar, me encanta... Así que le dije que sí al toque y me dice, pero mira que... Y llevó un mes, un mes así, digamos, severo. Sí, un mes intenso ahí, laburando el tema. Claro, sí. Digamos, para lograr lo que... Como él veía la canción, porque yo siempre respete el tema de... O sea, de cómo él quería lograr su... O sea, cometido y qué había proyectado él en la canción. Lo que él sentía. Lo que él sentía. Entonces, eso tenía que lograr mi voz. O sea, yo podía ponerle parte mía. Él me daba la libertad de ponerle mi parte, la impronta mía. Mi voz, pero con, obviamente, los requerimientos de él. Por ejemplo, como siempre le decía yo, que no soy mucho de usar los falsetes. Y bueno, y él me sugería falsetes en algunas partes que yo le decía, no, pero Coqui, no. Y me decía, pero dale, vos me tienes que salir lindo. Bueno, ¿qué? No, ahora, ¿sabés quién? ¿Sabés cómo trabajo con los falsetes ahora? No. Divino. Los tomaste para el resto. No, ya los tomé ahora, ya los adopté. O sea, ya... Bien, bien. Así que, no, genial. Y la canción se logró. O sea, yo particularmente estoy satisfecha de... O sea, muy conforme de cómo quedó la canción. Incluso el video, el backstage, todo eso. Sí, sí, sí. Sí, la interpretación, ¿no? Digo, porque no es fácil ponerle voz a una idea que por ahí no es una composición tuya. Pero bueno, creo que se logró el cometido. Y incorporan la flauta traversa con Paula. Paula, ¿cómo fue eso? ¿Ustedes también se conocían o ya la tenías prevista, quizás, con ese instrumento? Cuando me me hizo escuchar el tema, porque también él lo armó todo, la idea, y obviamente dije, sí, para mí es un placer tocar con Coqui. Nunca había tocado con él, sé que es un gran músico, así que era un honor. Y sí, así que se lo agradezco. Totalmente. Y además, hablar de una ciudad como Jesús María, vinculada, lo charlábamos en la previa, ¿no? Digo, vinculada al folclore, a esto de la doma, pero también a lo histórico, este lugar que tenemos aquí, que marca la historia no solamente de Jesús María, sino de gran parte de Córdoba. Lugares. Viste que en el video salen lugares, o sea, representativos de Jesús María. Inclusive, decís Jesús María y te referís también a partes donde toma partes del festival. Que es el festival mismo también. ¿Cómo es ahora el proceso? Ustedes ya, esto lo tienen en las plataformas, en el video, lo empiezan a presentar en algún lado, en un recital? Por ahora la idea era, termina la canción, el video, ya estás en Spotify, en... Bien, ya lo pueden ver, no se escucha. Sí, y en YouTube el video, o sea, presentamos todos juntos así. No más, porque teníamos la canción, necesitábamos esperando termina el video, entonces ya termina el video, y alargamos en Spotify, en Apple Music, en... bueno, en TikTok, en todo. Claro, entonces, claro. En YouTube. ¿Cómo hiciste la letra, digamos? ¿Fuiste, no sé, armando ideas? Bueno, estaba la idea general, más o menos con ideas así tiradas al aire, y bueno, con Paula después le fuimos dando la formita, ahí cambiando algunas cosas. Porque el oso se fue transformando, porque yo si vengo más del palo de rock, entonces por ahí iba a ser mío rock, era un príncipe. Y como yo, desde los seis años, folclore, y yo me subí a los nueve la primera vez a Jesús María. Chicos, bueno, muchísimas gracias por invitarnos, vamos a compartir, por supuesto, a continuación el videoclip, y les deseo todo el éxito del mundo, y bueno, por qué no, de este trío puede salir alguna otra canción de trabajo, ¿no? Amplificar esto que arrancó con... ¡Ay, Jesús María! Ay, Jesús María sí, pero el caballero seguramente nos va a sorprender, porque ya es como que está tirando, o sea, como que está tirando onda para otra canción, no sé si. Chicos, muchas gracias. No, gracias a vos. Compartimos ahora a continuación este videoclip que fue confeccionado por Replica Producciones, ¿cómo trabajó la productora? ¿Bien? Bien, genial, genial. Vemos el videoclip. Vemos el videoclip. El videoclip se llena de emoción, brilla la destreza y el folclor ardiente, en cada canto y copla la vida está presente.